Hola amigos, ¿cómo están? Edgar aquí de Yo Reparo. Entonces, tenemos hoy lo que es un iPhone 6 con error 9. Ok, denme un minuto. Solo voy a contestar una llamada. Bueno, ya no me contestaron. Entonces, este problema pueden ser varias cosas. Puede ser, el problema que tiene esto es que no está comunicándose con el procesador, con la NAN, algo así para que ustedes me entiendan. Entonces, pueden ser varias cosas. Puede ser problema de la línea del EPROM, que ahorita la vamos a diagnosticar. O puede ser también problema de la NAN. Entonces, vamos a empezar con lo común que hacemos acá. Esto es un diagnóstico fácil. No nos vamos a meter a hacer un diagnóstico complicado. Entonces, vamos a quitar todos los tornillos. Otra cosa que he visto que tira error 9 es con la batería, por problemas de la batería. Entonces, mientras yo estoy quitando los tornillos, les voy a poner el video donde intenté restaurarlo, pero con una fuente colocada de una vez. Entonces, es una fuente directa. Entonces, si el problema es la batería, no tendría que darnos ningún error con eso. Entonces, no pasó. Entonces, ahora lo vamos a diagnosticar de forma rápida. En mi canal ya está un video de una reparación que hicimos en el procesador, donde rompimos el procesador para llegar a lo que fue las líneas que estaban malas. A ver, hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Ok. Cambiamos de micrófono para que me escuchen un poquito mejor. Entonces, vamos a quitar esto. Y acá tenemos nuestro motherboard, ¿ok? Entonces, ¿qué sigue? Entonces, lo que necesitamos es saber si es el EPRON o no es el EPRON. La línea del EPRON. Entonces, vamos a hacer una cortada aquí. Vamos a levantar esta laminita que está acá. Solo lo levantamos con unas pinzas. Esto no está tan duro. Y lo voy a llevar a lo que es el microscopio. Entonces, nos vamos al microscopio. Y vemos de que aquí está el EPRON, ¿verdad? Ese cuadradito que ustedes ven ahí. Estas resistencias están conectadas. Son resistencias, una de datos y una de reloj. Entonces, tienen que tener una resistencia. Tienen que tener un valor. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, ya me vienen mis nuevas cosas para mi multímetro, para que no estemos batallando acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es pongo punta positiva tierra y voy a revisar un lado de la resistencia. Entonces, me tiene que dar un valor de 400 y algo. Entonces, a ver si logran. Entonces, miren, pues si yo pongo una punta acá y toco acá, ahorita les enseñé el multímetro, me tiene que dar un valor. 400 y algo. Este está bien. Y de este lado, 343. Está bien. Y está bien, ¿ok? 700. Ok, entonces, miren, pues aquí es donde tenemos el problemón con este teléfono. Ok, miren, lo voy a pasar. Vamos a activar por acá la cámara de un lado. Ok, esta de acá. Vamos a hacer pequeña. Y aquí ustedes van a ver el microscopio, ¿verdad? Este que está acá. Ok. Si yo pongo, si yo coloco una punta positiva tierra y la otra toco la resistencia, miren, me da un valor de... No alcanzan a ver. A ver. Ya a esta altura, ya no puedo yo hacer esto, pero ahí disculpen, ¿no? Ok, ahí tal vez lo veo. Ok, entonces, si yo coloco punta negativa, punta negativa tierra, y toco una resistencia de este lado. De este lado. Me da un valor de 764, pero miren lo que pasa de este lado. Ahí está. 479 y... 764. ¿Ven la diferencia? Aquí está corto, marco esto. Ok. Miren la diferencia de acá. Una da 400 y la otra da 700, ¿ok? Entonces, esto tiene lo que yo no quería hacer. Si yo los paso a la ZXW, nos vamos a pasar a la ZXW, Entonces, tenemos acá el PCB, el motherboard, o como le quieran llamar, del iPhone 6, ¿ok? Ok. Entonces, si yo me voy a acá, vemos de que esta resistencia no tiene comunicación. Y esta que está acá, tiene una comunicación, perdón, esta de acá, la tiene elevada, ¿verdad? Vamos a ver hacia dónde va esa. Hacia el otro lado del motherboard, va a este puntito de acá. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que sucede es que no hay una buena comunicación entre ese pad y la resistencia del EPRON. Entonces, esa resistencia es una I2C de datos que va al EPRON y la otra es de reloj. Entonces, en conclusión, lo que tenemos que hacer es nuevamente raspar el CPU. Esa es la única solución, a menos que queramos levantar el CPU, cosa que no lo vamos a hacer. Entonces, vamos a raspar el CPU. Este proceso lo vamos a hacer en cámara rápida con musiquita. Así que, voy a hacer los puentes y ya cuando termine, pues les hago la explicación, ¿ok? Entonces, lo dejo un ratito y vamos a empezar a reparar este teléfono. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, entonces, quiero que hagamos una pausa aquí y vamos a ver. Entonces, las que yo necesito es esta y esta, ¿ven? Estas dos son las que yo necesito mandar los puentes. Una, esta es la de reloj y esta es la de datos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer los puentes ahí y ahorita regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, entonces, lo que hacemos es aplicamos este... ¡Ay, Dios! A ver, vamos a aplicar esto con mucho cuidado. Acuérdense que esto es un pad bien frágil, ¿eh? Aplicamos ahí y aplicamos ahí. Ok. Cuando lo tengan así, lo que necesitan es preparar su alambre de una vez ¿Por qué? Porque si no, luego cuesta volverlo a pegar Entonces, ¿cómo preparamos el alambre? El alambre lo preparamos de la siguiente manera Agarramos un poco de estaño Aquí no importa si es el estaño del alambre que ustedes usan Entonces, agarramos un poco de estaño Vamos a ver dónde estás, desgraciado Ahí está Ok, entonces agarramos un poco de estaño Y lo ponemos en la punta del cautín Así Y metemos lo que es la punta del alambre aquí Así que agarre un poquito de estaño Ok Ahí, más o menos así Ok Ahí agarro un poco Y vamos a empezar Entonces, le vamos a dar vuelta para estar más cómodos Y vamos a hacer esto, miren Acuérdense que aquí estamos ocupando un alambre esmaltado Vamos a limpiar bien bien el cautín Y ahí pegó Ok Ese es el primero Miren, hasta un corazón les hice ahí, miren Para decirles que los quiero Ok Ok, entonces ¿Qué es lo que sigue? Ahora vamos a puentear esta hacia la resistencia que corresponde ¿Hacia qué resistencia corresponde este pad? A ver Este pad de acá Es el de Es el de Reloj Según esto Es el de Reloj Ok ¿Saben qué? Me confundí ¿Saben que no es esa pista? Y ahora Ahora tenemos que quitar todo eso Sin Dañar nada ¿Saben que no es esa pista la que quité? Ay, Edgarito, Edgarito, Edgarito Bueno, errores de humanos Y vamos a Solventar esto ¿Cómo lo vamos a hacer? Ni yo sé Pero No es esa pista Esa pista La Una sí la tenemos bien Esta de aquí abajo Pero Esa Ahorita estaba viendo Bien, bien En una imagen Y no es Esa la que yo necesito Shoot Vamos a ver si esto lo podemos quitar De manera que no Ahí está Eso quería De manera que no vaya A dañar nada Ahí Hablándole del corazón Y haciendo mal esto ¿Qué onda, Edgar? ¿Qué pasa contigo? Miren, pues La pista Le voy a poner ahorita la imagen Entonces la pista Que yo estoy soldando Es esa Pero la otra Queda Abajito de esa Que yo estoy soldando Esa queda aquí Exactamente Miren Está bien cerca de acá Pero Bien cerca de acá A ver, a ver Fíjense que no No estaba bien ¿Qué onda, Edgar? Vamos a ver Vamos a raspar Un poquito más Es que no creo que No, 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 no No, no es esta No, porque esta viene acá Y la otra viene recto Sí Entonces Esta tiene que estar Por acá Es esa Es esa que está ahí Casi, casi, casi Cometíamos un gran error Casi, 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 casi Alguien me dijo una vez Deja de estar haciendo videos Cuando estás reparando Entonces le dije No le contesté a esa persona Pero Los videos te desconcentran Me decía Sí, tienes razón Los videos Cuando estoy hablando Aquí haciendo payasadas Etcétera, etcétera Puedo llegar a desconcentrarme Pero Es parte de O sea Si no les enseño Entonces ¿Qué onda? Entonces Esa persona me decía Que debía de dejar De hacer videos Mientras me ponía A reparar Porque son teléfonos De clientes Y aquel gran sermón Que me dio Y Y aquella gran regañada Que me metió ¿Con qué necesidad? Ahí lo pueden buscar En los comentarios Y me decía Sí, tienen razón Sí No les digo Que los videos No me No me ¿Qué? No me Eh Miren pues Estoy hablando Y tratando De hacer esto No pierdo El enfoque Cuando estoy reparando Sí, es cierto Pero pues Nada más Es mi compromiso Con ustedes De quererles De quererles enseñar Entonces Aquí me vieron Regarla Por no decir Otra mala palabra Nada más Corregimos Lo que estamos Haciendo Y Y seguimos Como todo Todo iba Ya Entonces Por favor No se me estresen No se preocupen Aquí estamos Tratando De enseñar Lo poco Que sabemos Para que todos Podamos comer De esto Para que Ustedes Vayan mejorando Un bastante Es bien importante Que solo dejen El puntito Oigan Porque Si dejan El pad Si dejan La línea Esa A mi me pasó Una vez Que Cuando Puse El alambrito Agarró La Agarró La La línea Esa Y No tienen Ni idea Lo que Bueno de hecho Ni lo hice Para Para Lograr Hacer el puente No lo pude reparar Porque Se rompió Esa línea Y para lograr Hacer el puente Ahí No tienen idea No se puede Tienen que tener Un cautín Pero exageradamente Pequeño Ya Casi La regamos Entonces Una es Reloj Y otra es Datos Ok Entonces vamos a hacer Primero La de Reloj Que es La que me había Confundido Ok Aquí ya lo tenemos Nuevamente Nada pasó Todo está bien Olviden ese error Si pueden Por favor No me vayan a juzgar Yo Lo pienso Cuidado Los 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 описании El Los 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 Explori Mat Ad Su Un Don Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí lo tenemos y hacia el otro lado va hacia las resistencias. Entonces vamos a restaurar este ingrato. Vamos a meterlo aquí con muchísimo cuidado. Vamos a conectarlo. Vamos a limpiar por acá. Aquí está mi limpear por acá. El estaño, mis pinzas, todo aquí limpio. Yo lo voy a restaurar en la Mac. Entonces, lo vamos a dejar por acá. Les voy a abrir el programa acá para que vean. Lo vamos a conectar al iTunes y ver si lo reconoce. Ok. Ok. Ahí lo reconoció. Vamos a hacerle un restore. Y esperamos ahorita que regrese. Ok. 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 No. Entonces ya se reinició este ingrato. Vamos a verlo. Vamos a verlo por acá. Acá lo tengo. Lo tengo conectado a una fuente acá. Creo que lo apagué. A ver. Ahí está. Ahí está prendido. Vamos a verlo. Y si yo los paso al microscopio. Vamos a ver si no se desconecta esto. A ver. Pongámoslo aquí. Pongámoslo aquí. Creo que sí. Ahí está. Ahí está prendiendo porque se apagó. Entonces lo que quiero es que vean. Lo voy a pasar a lo que es el microscopio. Creo que aquí se ve. Ahí está. Ahí está. Lo vamos a poner acá. Si ven este lado de... A ver. Aquí. 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 Ok. Ahí está prendiendo el teléfono. Si yo pongo mi pinza roja. La pongo acá. Ahí la ven, va. Entonces. Ahí tenemos el teléfono, ¿verdad? Le hicimos los dos fuentes. Ahora vamos a sellar esto. Y todo con todos contentos. Ahí está prendiendo el teléfono. Solo que los iPhone 6 son de lo más lento. Ahora no nos gustan los iPhone 6. Ahí prendió. Y aquí tenemos. Ahí están los dos fuentes. Uno y dos. ¿Ok? Entonces, listo. Esto sería todo por hoy. Este es el video que teníamos para hoy. Entonces, en El Salvador tuve un caso bien particular. Bien igualito a este. Y que estoy 100% seguro que me confundí en el puente. Exactamente lo mismo que pasó acá. Entonces, qué bueno que pasó. Para que vean. Sí. Muchos me han... Bueno, no muchos. Uno, dos, tres. Me han dicho, sí, que deja de hacer videos porque está dañando los teléfonos. Que no sé qué. Pero no. No es eso. Simplemente, pues, estamos tratando de ayudar a la comunidad. Espero les sirva un poquito este video. Un saludo a todos. Cuídense mucho. Y si necesitan contactarnos para cualquier información, aquí están todos los números de contacto donde se pueden comunicar con nosotros. Y así también recordarles que tenemos nuestro curso de técnicas. Ya empezamos a trabajar en lo que es el curso completo de microsoldadura. Que va a estar disponible más o menos en unos 30 días. A 40 días más o menos no tenemos. Ojalá lo terminemos antes para podérselo brindar a ustedes. También aquí abajo están todos los contactos de los países donde vamos a andar impartiendo el curso de microsoldadura. Sin nada más que decir. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video.